La sierra de Panto Octavo La sierra de Panto Octavo Ni aprovecha del sueño las macaurelas ¡Ay, vámonos pa' allá! Pero ¿dónde está esa tierra de gromofilos que ya casi me tiene en la boca guau? Esa tierra, trigueño, yo lo sabía Pero perdí los libros de geografía Negro, que nace negro Negro se va Y esta cosita buena que yo he contado Son puras expresiones pa' conversar ¡Qué raro mamita! Esa estrella grande Se mandó a correr Y pa' allá se fue ¡Corre que te corría Tobito, vete! ¡Cállate Roberto! ¡Déjame coser! ¿De serio te digo mamita? Que esa estrella grande Se mandó a correr ¿Por qué se habrá ido? Mamita, ¿por qué? ¡Ven a pa' Roberto te lo contaré Si me detrás de negro coser! Esa estrella grande Se mandó a correr Porque hay una rumba Que cuchó el mundo Y como no quiere que le den la mala Pues pa' la rumba Pa' allá se largó Déjame si esta negra me deja coser Mamita, mamita Y viene a este bebé ¿Dónde te metí? ¿Qué rumba tan mala? Mamita, ¿por qué? ¡Qué te caño Roberto! No hay forma que te haya mal a un negro Me deja coser ¡Petro, mira! ¿Qué le pasa a tu marido Que anda como moderrado? ¡Ay, comadre! Si me lo ha deñerbado Y conejo a la maldita sinvergüenza Y sin conciencia te dice que me lo quita ¿Y te vas a quedar así ni siquiera a defenderlo? ¡Ay, comadre! Si no tengo el ata pa' retenerlo ¡Oh! Si usted me da la contra ¡Ay! Otro gallo cantarías Es un simple petronila Cabe a beber marihuana Estrojada en salsita de cangrejo Con compota de tomate Y ¿Usted lo cree tan pendejo? Que se va a tomar el prajeso No tengas miedo a petronila Si se le da marihuana Envuelta en huevo de iguana Para que sienta marganas Pasa un tiempo Las comadres encontraron otra vez ¡Ay, comadre! Imagínese que todo me salió al revés Tal como usted me lo dijo Se lo encarcelaron Se tomó el prebajeso Y en medio de la guapera Le metió la madre al cura Al alcalde, al juez Y como si fuera poco Se metió con la acuelita Gritaron No tenga quien dao Con esos ojos de loco Hoy muere, vieja maldita ¡Ay, comadre! Aquello fue semejante lío Pero después de todo esto ¿Yo seré la cara ansiosa? ¡Pues me consigo otro marío! ¡Ay, comadre!